a los ganadores a premio soberano dos mil diecinueve durante la votación realizada este sábado. ¿Qué tuvimos en el día de hoy? ¿De qué hora se hicieron las votaciones? ¿Cuántos miembros activos pudieron votar? Tuvimos un proceso de votación para escoger los ganadores del premio soberano dos mil diecinueve los ganadores que vamos a revelar el próximo martes y el proceso inició a las nueve de la mañana culminamos a las cinco de la tarde un proceso armonioso, tranquilo como debe ser y como se ha sentido ha sido siempre dentro de Acroarte entonces estamos confiados en que los resultados pues serán los más justos sobre todo partiendo del trabajo que hicimos el año pasado y sobre todo de que pusimos el oído en la gente y estamos confiados que va a ser así cuando contemos los votos que sean pues los ganadores los ganadores que deben estar ¿Hubo votación en las diferentes ranglones hoy? O sea, ha sido el único día de votación Así es, las votaciones se hacen en un único día justo el fin de semana antes del premio y pues hoy se han votado todos los jurados los jurados de cine, comunicación, popular y clásico ¿Alrededor de cuántos votantes tuvieron? Un 90% de nuestra membresía perteneciente a los jurados porque hay que decir que no todos los miembros son parte de los jurados un 90% pues estuvo presente vino, asistió porque para nosotros, para Acroarte esto es un gran compromiso premio soberano es una prioridad, es un compromiso y es un gran reto y así lo asumimos ¿El cierre se hace en presencia de quién esta tarde? Estamos en presencia del doctor Heriberto Rivas de la oficina de abogados de Trajano Potentini quien es nuestro notario como debe ser y también junto con los miembros del comité ejecutivo y pues algunos testigos de lo que todavía están aquí miembros, algunos votantes Sobre el gran soberano todavía hay gente que sigue con la inquietud de cómo se elige hay nombres ya que se han ponderado para quienes se preguntan de ese gran soberano que no va a votación Así es, el gran soberano igual que como los otros premios que no son competitivos y no son premios ya que escoge el comité ejecutivo pues es una potestad que nos confieren nuestros reglamentos y que el próximo martes estaremos escogiendo es algo que pues realmente nosotros opesamos partiendo de los requisitos que establece el mismo de que debe ser en el caso del gran soberano un artista que tenga pues pudiera ser o un gran año pero también un artista que tenga la trayectoria y los méritos necesarios como para ser reconocido con el máximo galardón de la noche Yo creo que el premio soberano 2019 va a ser una edición especial sobre todo partiendo de que tenemos y estaremos celebrando los 35 años y en ese sentido va a ser una noche muy emotiva cargada de muchas historias y yo invito al pueblo dominicano que no se pierda esa cita con su premio porque no solo es el premio de Acroarte y de Cervecería sino también de todos los dominicanos Por último ¿Cómo va el proceso de ya general de la premiación en general? Todo va en marcha en popa todo está fluyendo como debe ser producción está dando 100% Acroarte también Cervecería también y pues los ensayos están a mil los artistas llegando el lunes se integran otro grupo que no ha podido llegar todavía y bueno hemos dado todavía sorpresa en los últimos días como el anuncio de Cani García y pudiera existir alguna otra que otra sorpresa ¿Hay algunos ya que han llegado? Sí, sí hay algunos que han llegado y están ensayando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!